El comisionado Alfredo Castillo abanderó este martes a la Delegación Mexicana de Natación y Nado Sincronizado, conformada por 41 personas con capacidades diferentes que participarán en el séptimo campeonato mundial y de competencia internacional de natación para personas con síndrome de Down 2014. Este evento, que engalanará la capital michoacana, contará con la participación de más de 250 nadadores con síndrome de Down de 28 países. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En sesión ordinaria, los diputados e integrantes de las Comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil presentaron al Pleno del Congreso local para su primera lectura el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Penal del Estado. Las comisiones dictaminadoras consideraron la necesidad de que el Código Penal se ajuste a las nuevas disposiciones constitucionales como natural consecuencia de la Reforma Penal de 2008, que introduce el nuevo modelo de justicia penal. Por ello, debe adecuarse a los principios constitucionales delineados por el nuevo sistema de corte acusatorio. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Los operativos de seguridad que se han realizado durante el presente año en Michoacán han permitido llevar a la entidad al lugar 25 a nivel nacional en incidencias delictivas, declaró el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Estos son avances, son avances importantes, pero no es un tema, el tema de la seguridad jamás lo podrás dar como concluido. Es un tema que inclusive mientras más vas avanzando, más tienes que trabajar. En entrevista, señaló que el Gobierno del Estado trabaja para que el próximo año toda la policía cuente con la tecnología que se requiere para salvaguardar a la ciudadanía de Morelia. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, aseveró que el Gobierno de Michoacán no actúa por consigna, pero tampoco pacta finiquitos con nadie al referirse al tema de la detención del exfuncionario perredista de Siderio Camacho Garibo. Aquí lo importante, compañeros, es que se sepa que el Estado no se encuentra en condiciones de solapar nada. Si existen hechos ilícitos que se cometieron al amparo de la Administración Pública, se van a perseguir. En entrevista, el funcionario también pidió paciencia a los alcaldes de extracción perredista que amenazan con realizar una huelga de hambre debido a que no se les han pagado al red. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. De participaciones federales. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Luego de confirmar que en Michoacán sí existen las condiciones de seguridad para que el Partido de la Revolución Democrática realice una elección interna, el senador Raúl Morón Orozco informó que el Instituto Nacional Electoral apoyará en la organización de este proceso. Sí hay condiciones para una elección interna. La democracia no puede ni debe arrinconarse. Aún con las circunstancias tan complejas que en Michoacán se han vivido, siempre hemos reivindicado nosotros el derecho que tienen los ciudadanos a determinar quiénes quieren que lo representen. Por su parte, Fidel Calderón Torreblanca, diputado local del Partido del Sol Azteca, indicó que la convocatoria está abierta para todas las corrientes y militancias del partido. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El diputado local priista, Rijel Macías Hernández, refirió que se habrían entregado al menos mil concesiones durante el cierre de la administración de Leónel Godoy Rangel, sin que este sea un número definitivo, pues podría incrementarse. La administración pasada, los últimos días se entregaron un gran número de ellas. Desconocemos exactamente porque de repente están votando más concesiones y más concesiones que se entregaron, pero estamos hablando arriba de mil. Luego de concluir una reunión con transportistas, agregó que se encuentra rebasada la cantidad de transporte en todo el estado, no solamente en Morelia, sino en Uruapan y en Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El Auditor Superior del Estado, José Luis López Salgado, consideró necesario que se modifique el marco jurídico para evitar que las observaciones hechas en administraciones pasadas sean resueltas hasta seis años después, luego de un proceso tortuoso. Sin duda, sin duda, sin duda tiene que revisarse. Hoy creo que este asunto de la ley de responsabilidades pudo haber ido inclusive mucho más allá de adecuar el marco regal. Respecto al proceso que se le sigue al exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Desiderio Camacho Garibo, informó que son observaciones de tipo económico y administrativo por el incumplimiento de las atribuciones como funcionario público. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En la ceremonia de aniversario luctuoso del académico Humberto Aguilar Cortés, que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, autoridades estatales resaltaron el legado del jurista. En esta sociedad michoacana, en este momento tan delicado por el que vivimos, el ejemplo, la trayectoria, la trascendencia, la contribución de hombres como Humberto Aguilar Cortés, nos hacen falta, pero nos enseñan. Ante la presencia de familiares, docentes, personal y estudiantes de la Universidad Michoacana, los organizadores ensalzaron la personalidad y buen juicio del abogado. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán existen al menos un total de 5 mil empresas familiares, que generan entre uno a cinco empleos por negocio, por lo que se debe fomentar su crecimiento y existencia, así como evitar la competencia desleal, aseveró el diputado local panista Eduardo Anaya Gómez. La situación que vivimos en Michoacán debe de ir de la mano con el desarrollo, el desarrollo económico, y el desarrollo económico se da a través de las pequeñas empresas. Más que tratar de traer inversión aquí a Michoacán, pues hay que apoyar lo que tenemos, hay que impulsar lo que tenemos. Sobre el crecimiento económico del 4% al que alude el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Fister, señaló. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Bajo el eslogan, oportunidades para todos los michoacanos, Cifinancia entregó este martes más de 2 millones de pesos de los programas con mujer, lucha contra la carestía, entre otros, a un total de 63 personas acreditadas. En el marco de la entrega de créditos del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, Samantha Flores, secretaria de la Mujer, mencionó que se debe apoyar a las mujeres del Estado con este tipo de recursos para reactivar su economía. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En reunión anual del Pleno del Consejo Ciudadano, el secretario técnico del mismo órgano, Benjamín Revolta Vaquero, celebró que en un hecho sin precedentes, las propuestas generadas por este grupo colegiado serán tomadas en cuenta por el Gobierno Municipal de Morelia para el siguiente programa operativo anual. Durante el informe, en el que participaron cuatro coordinadores de los 134 miembros que conforman las 11 comisiones, se resaltaron propuestas en materia de crecimiento urbano, cuidado del agua, deporte y esparcimiento, desarrollo rural, fomento económico y medio ambiente, entre otros. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.